Retos y oportunidades de la gestión de la IMAX de Masi en Galicia, así se titulaba la primera de las jornadas que tuvo lugar hoy en la sede de los empresarios urensanos. En un entorno en el que aumenta la competitividad y disminuye las ayudas directas a las empresas, la investigación y desarrollo se plantea como una estrategia imprescindible para la sostenibilidad y supervivencia a medio y largo plazo. Por eso, organizada por la Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste y la propia CEO, la jornada tenía por objetivo ofrecer información a los empresarios. Pues hemos decidido desarrollar esta sesión, esta jornada, en la cual trataremos desde cuestiones como los distintos estándares, la gestión de los proyectos de IMAX de, a lo que sería el punto quizás más importante y lo que pueda ayudar más a las empresas, que es la parte de gestión económica. Han salido recientemente, este viernes, lo que sería el plan Incite, se ha publicado y este puede ser una forma de financiación que ayude a las empresas a animarse en lo que sería toda la temática relacionada con proyectos de IMAX de y demás. Algunos de los temas que se abordaron estaban de plena actualidad. La certificación de los proyectos de IMAX de y qué ventajas fiscales tiene, qué ventajas operativas puede tener el implantar un sistema de gestión de la IMAX de, compatible con sistemas ISO 9000, ISO 14000.